¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es tu vida? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién? ¿Vale conmigo? ¿Quién sé? ¿Quién te ayudó? ¡Gracias! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡Vale conmigo! ¡Habas poland0000! ¡Poland0000! ¡Poland0000, ya! ¡Poland0000! ¡Poland! ¡Poland0000! ¡Va, ya! ¡Va! ¡Va, ya! ¡Va! Ya, va, ya! ¡Oh, por ciento, no, no! ¡Avara, può que te haga un poco de mi roja! ¡Nos tenemos a un poco de mi roja! ¡No, no, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué les does que te manda? ¿Qué le dice? ¿Cómo se acabará que pueda? ¿De acuerdo? ¿Qué le dice? ¿Cómo le dice? ¿Qué le dice? ¡Mamá! ¿Nó pones dudas ir a irmejarte? ¿¡No! ¡No! 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 ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué le dice? ¿La puta madre? ¿No? Aquí están Ikuno? ¿Se te 50 y demás? ¿Jo? ¿Se trata de ponerse la rica? Uง es acafe más. ¡No! 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 ¿Cómo te relá synchronous, y hay aquí? ¿Puedo salir bien? ¿Qué psi gözvole el barrito? The boss estáiendo bien ahora? Es bueno que te llaman. Mira. Vапa lente de mostrar si se Malgré portray la pineal. ¿Qué? ¿ prix��as? Y hawa, no débito? ¿Ceredo que tiene como vos apóstoles? ¿Tae que ella diriza por transporte? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, 37! ¡Suscríbete al canal! 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 Umbandam kattumbadam pore kandam tivakdhe, umband kandam tivakdhe, uđi minnum kandai durigal vandu ennay majakdhe. Minnum kandai durigal vandu ennay majakdhe, vandu ennay majakdhe. Minnum kandai durigal vandu ennay majakdhe, vandu ennay majakdhe, vandu ennay majakdhe, vandu ennay majakdhe. Sandoim kandai lornam, paudidantsongauk dhya, aumit считai lornam immakdhe, vandu una ha。 Vandu todignarin, sa jiree salongu. disruptive autre jaare vandu ennay lu barem �in la tam amure ki. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo has que tus manos. Yo te padejo. Nosotros también los hombres y te ponen. Ellos están haciendo leyes. No te vayas nada, pero te intento que me puse. ¿Qué te dicen? Me estoy en realidad. No, no lo hagan. ¿Dale? Tienes que hacer eso. ¿Cómo. das al i i a a a a ¿Cómo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aye, ayú! ¡Ayú! 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 ¡Felicidades! ¡No me llamo! ¡Aye, tu me llamo! ¡Yo saldré, tu me llamo! ¡Vale! 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 ¡Alto te crees vosotros! ¡Gresos te crees vosotros! ¡Alto te crees vosotros! ¡Túnis no sacrificed por ti. ¡No sois como se quedó el dojo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Kalan luvarum un ney! ¡Kandni randúm odu muñe! ¡Kalan luvarum un ney! ¡Kandni randúm odu muñe! ¡Válii bom vaojeil tondre! ¡Vána viláye marayum un ney! ¡Válii bom vaojeil tondre! ¡Vána viláye marayum un ney! Vandada a nadie pán y unlejilé Iruppavarkas, Buckna'm Iruppavarkas Anupavikta, Iruppavakas Iruppavakas Ida yunardne, ade erinne, sujikkalde Nunauna rume, Iruppavarkas Anupavikta, Iruppavakas Iruppavakas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 MANGALAMAN VELAYILLE, MANAM OUDNZIDRU KALAYILLE MANE VILANGA OJIVILAKTI YETTIVATCHO VALVILLE KALYAANUMAO KALYAANU, KAMALAPONNAY KALYAANU MANGALAMAN, MANGALA OJIVILAKTI YETTIVATCHOVT CHOVEE MANGALA OJIVAKTI YETTIVATCHOVT CHOVEE MANGALA OJIVAKTI YETTIVATCHOVT CHOVEE ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Qué? Hay tres, ¡hacete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡gos de ese padre! ¿Qué pasa con el padre? ¿Qué pasa? ¿enga... ¿Qué pasa con el padre? Me voy a dejar una vez que se quiera. ¡Mas! ¡Mas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué? ¿Quién me está acá? ¿Puede que me acabara acá? ¿Viste hasta morir que hay en el nombre señor? ¿Una en la cara? Dime, cada una a cuatro puede que me sea hasta una. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que los fueras están a la misma. No, has tolado. ¡Me la espantá, a la espantá ya no! ¿No hay algo que es que se sienta por todo? ¿Concré al personal? En el pecho, no hay gente aquí en la noche. ¿Todo? No me dicen antes, yo estoy me gustando e acostumbrado. ¡Donde perdón! 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 Adame. Ramadhar, Ramadhar, aquí hay otra vez. Él me ha encontrado. Él me ha encontrado. Él me ha encontrado. Ahora, me ha encontrado. No me ha encontrado. Ramadhar, aquí hay. Ya se le dieron. Los expertos, los expertos, los expertos, se le dieron. ¿Quién se le dieron? Si no se les llevó. Quiero decirles que me ha encontrado. Ramadhar, usted se le dieron a la vez. Y si no se le dieron a la vez. ¿Quién se le dieron? Quiero decirle a mi me. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!